Cuando tengo oscuridad en mis días Tú iluminas mi camino con Tu gracia y con Tu amor Cuando mi alma se enfría por la rutina Tú me quemas con Tu fuego para darle más calor Tú, Tu carpintero Toma mi miedo en esta oración Tú, Tu carpintero Talla Tu nombre en mi corazón Sin cel en mano, como un madero Moldeame, moldeame Sin cel en mano, como un madero Moldeame Corta lo que tengas que cortar Limpia lo que tengas que limpiar Clava lo que tengas que clavar Moldea lo que tengas que moldear Talla lo que tengas que tallar Cura lo que tengas que curar Tu carpintero Toma mi miedo en esta oración Tu carpintero Tu carpintero Talla Tu nombre En mi corazón En mi corazón En mi corazón Moldeame Moldeame Cuando tengo oscuridad En mis días Tú iluminas mi camino Con Tu gracia y con Tu amor Moldeame 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 Moldeame